Julio Fabio Urdinola Grajales nació el 3 de abril de 1966 en la Victoria Valle del Cauca. Tiene nueve hermanos y sus actividades han estado relacionadas con negocios de finca raíz. Este es el niño y el menor de la familia, hombre rebelde como todos sus hermanos. Su padre Héctor, campesino valluno con ancestros antioqueños y su madre antioqueña ama de casa. Julio Fabio fue considerado por los servicios de seguridad del estado y la DEA de ser el segundo hombre del denominado Clan Urdinola, después de su hermano Iván Urdinola. Este fue uno de los principales líderes del cartel del Norte del Valle y fundadores, junto a Frayn Hernández y el jefe del cartel Orlando Henao Montoya. Ambos hermanos Urdinola eran capos extremadamente violentos y se les cree responsables de la tortura y las bajas de más de 100 personas en Colombia. Su organización distribuía toneladas del polvo blanco en todos Estados Unidos y también se habían expandido un poco hacia la producción de amapola colombiana. Luego su hermano Iván ya le tenían el apodo del rey de la amapola. Tiempo después, las autoridades y el país ya conocían ampliamente las verdaderas actividades de su hermano, pero él creía que no había suficiente pruebas en su contra. Así que cuando, en abril de 1992, fue acorralado por cientos de agentes de la policía y el ejército y la fiscalía, en un megaoperativo con helicópteros en su finca La Porcelana, situada en Zarzal Valle del Cauca, este no puso resistencia ni inició un enfrentamiento. Tal como pensó, no sería extraditado porque en ese momento no estaba dejante el tratado con Estados Unidos. Fue sentenciado a 17 años de prisión, pero por beneficios procesales, por estudio y trabajo, la pena se redujo a 4 años. Iván equipó la cárcel a su antojo, para compensar sus necesidades y era visitado regularmente por su familia. A pesar de su encarcelamiento, Iván continuó dirigiendo muchos aspectos de las operaciones del grupo y Julio Fabio asumió el control de muchas de las actividades cotidianas de la organización después del arresto de su hermano. Las propiedades de Julio abarcaban dos parqueaderos en la capital del Valle. Contaba con unas 4 haciendas, 2 edificios, 3 residencias, una oficina y una peluquería. Tenía un hotel en la isla de San Andrés. Para Julio Fabio todo iba muy bien con respecto al negocio, porque a pesar de estar a su hermano en prisión, la organización del cartel del norte del Valle continuaba generando millones. Pero sorpresivamente, Julio Fabio Urdinola Grajales anunció el 24 de enero de 1993 que en los primeros días de febrero de ese año se sometería a la justicia, pues en las primeras horas del sábado Urdinola se presentó sin previo aviso a la portería de la Penitenciaría Nacional en Palmira Valle. A las 8 y media de la mañana llegaron al penal 4 camperos trooper con 11 personas. Nadie se imaginó que un joven de 28 años que vestía camisa blanca, corbata roja, pantalón gris y zapatos negros fuera Julio Fabio Urdinola Grajales. La noticia sorprendió al fiscal general de la nación, Gustavo de Grajales, que expresó su satisfacción y dijo que no hubo un acuerdo previo sobre su entrega. Lo ideal es que el Estado capture a los sindicatos, pero no podemos cerrarles las puertas a los que quieran entregarse. Un borrador de la confesión de Fabio Urdinola en el que admite haber participado en embarques de 5 a 600 kilos del polvo blanco entre 1990 y 1991 y ser propietario de varias armas confiscadas por las autoridades, que fue hallado durante un allanamiento realizado en una residencia del sur de Cali. A su vez, el ministro de Justicia, Andrés González Díaz, calificó de positiva la entrega y dijo que confiaban que las confesiones de los sometidos sean suficientes para imponer unas condenas proporcionales a los ilícitos en que incursionaron. Julio Fabio, considerado por las autoridades como uno de los principales capos del valle, negoció su pena con la Fiscalía General de la Nación. Por lo que le fue impuesta una condena efectiva de 4 años y 7 meses de cárcel. Años más tarde empezaron las vendetas, ya que los líderes no tenían control de toda la organización y algunos capos querían ser los nuevos jefes. Además de su antigüedad, experiencia, capacidad militar, poder económico y capacidad de convocatoria, los hacía a sus ojos perfectos y más que merecedores para ocupar el cargo. Así surgieron varias corrientes que empezaron a buscar aliados para apoderarse del cartel. Tiempos después, se conoció una baja muy importante, la Iván Urdinola Grajales. El 24 de febrero del 2002, un cocinero del penal le suministró el desayuno cuando este convulsionó y empezó a desvanecerse en el piso de su celda. Lo llevaron a una clínica de Medellín donde falleció de infarto al miocardio. Esta muerte se afirmaba que fue una orden por parte de su esposa Lorena de Nado Montoya, pero finalmente no fue envenenado, sino que medicina legal dictaminó la causa de su muerte. Fueron varias autopsias que le hicieron y alguna de esas salió que fue envenenado. Y todo parecía que era hora de Lorena de Nado su esposa. Julio Fabio estaba furioso y además de que sospechaba de una relación que tenía Lorena con su conductor. Ambos le estaban faltando la palabra a su hermano, Lucio Quintero, empleado y hombre de confianza de los Urdinola. Este había empezado a trabajar como conductor y escolta personal de Lorena. El chisme de la posible relación se supo en la familia Urdinola. Julio Fabio creyó encontrar la oportunidad perfecta para cobrar la lealtad de Lucio. Pero Lorena se enteró y como una fiera salió a defender su chofer. Le dijo, vea Julio Fabio, si usted le hace algo a Lucio, lo mato. Por un lado, Lorena se fue en ayuda de Varela y Julio Fabio buscó la mediación de Diego Montoya, aliado e incondicional servidor de su hermano. Lorena quería quedarse con todas las propiedades y las inmensas extensiones de tierras de su hermano. Ambos estaban decididos a darse en de baja. Así fue que Varela cerró a toda su familia del cañón de garrapatas, los sacó de sus fincas, les quitó todo lo que tenían, los dejó en la calle. Lorena no tenía que ver con esas propiedades y ahora tenía amenazada a toda su familia. Y por otro lado, andaba de amoridos con Varela. Básicamente era intocable. Pero Lorena cumplió con sus palabras proféticas y el 9 de octubre del 2004 fueron dados de baja Julio Fabio Urdinola y su esposa. Cuando se desplazaban en su vehículo por el norte de Bogotá, la camioneta en que iba Julio Fabio fue atacada por cuatro lugartenientes que se desplazaban en dos motocicletas, cuando este pasaba por la transversal en el occidente de Bogotá. Las dos víctimas llegaron pasadas las 7 de la noche a la clínica Nicolás de Federman, a donde llegaron sin vida. El nombre de Urdinola aparecía registrado desde el año 2000 en la llamada lista a Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, razón por la cual todos sus bienes en ese país quedaron congelados. Julio Fabio Urdinola y su hermano Iván figuraban entre los hombres más ricos y poderosos cabecillas del polvo blanco que operaban en Colombia.